Un saludo para mi amigo del canal El Tornamesa del Abuelo. Abuelo, soy tu nieto. Acá Octavio, desde Chile. Banda y amigos del Tornamesa del Abuelo, estamos en Zacatecas, capital. Otra cacería más de música, de vinilo, de buena música. Ya me lo están ganando acá atrás. Ahorita lo sacamos de ahí porque vamos a echar una buscada. Qué hermoso está esto, Banda. Miren. Oh, miren, Juana Gallo. Esto es muy representativo de aquí. ¿Por qué? Voy a decir por qué, porque acá atrás de donde estamos ubicados aquí en Zacatecas está la casa de Juana Gallo y ahorita vamos a hacer una toma allá. Pero miren la película de Juana Gallo con María Félix. Cantifla es el analfabeto. Qué bonito está esto. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos. 50 pesos. Qué manches. No, 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 así está. Vamos a dejarlos aquí porque son de época. No quiero, casi que no quiero manipularlo mucho. Son de Aguilar. Alguien morena tan siempre. Ahorita seguimos, Banda. Echame una llamada en el 2014, no, 2000, ¿qué? 2004. Si tuviste un celular de esto, suscríbete, Banda, eres de la generación que manejó estos aparatejos. Tenemos muchas cosas aquí de libros, pero ahorita vamos a seguir. Saludos. Hay uno de, pues, homenaje a José Alfredo Quimielos. Esto lo he visto mucho y son como que varios artistas que cantan canciones de José Alfredo Quimielos. Son de Aguilar, Miguel Lucha Moreno, Sema Esparilla, Libertad Lamarca y Pedro Vargas. Son cover de canciones de José Alfredo Jiménez, interpretadas por otros artistas. Recuerden, la gente de Sudamérica, si me ven, la canción del Rey es compuesta por este señor. Bueno, entonces, tiene muy buenas canciones, son muchas, muy buenas. Ahí quedó. Las ardillitas en Navidad. La gente de México tenía esto, cada casa tenía su disco de las ardillitas. Las inmortales de Lucho Gatica en un Emmy Odeon, si es, si es, Lucho Gatica. Los desconocidos del sur, carreras robadas, sí, pues, si eran desconocidos, porque yo no los conocía y yo soy del sur, entonces no los conocía. Concierto para Enamorados de Jare. Concierto para Enamorados. Alejandra Ábalos. Música Agustín Lara con Mariachi. Trigo Limpio. Trigo Limpio. Recuerden, creo que estos, antes de ser Trigo Limpio, eran Mosedades, entonces no es una variación de Mosedades, ahora con Trigo Limpio. Bueno, Diango. Los Les Diggins. Éxitos de Ernesto Aldera, Los Llanteros, José Feliciano. Ah, este no lo vi. Soy tu y yo. Misa Mayor. Encanto a México, Estudiantina. Los Príncipes del Trópico, los hermanos Coria. Pensé que decía Copia. El Tekendama de Oro, Mega Salvi. Exacto, esta canción me suena mucho a los 90. Rival Rock. Se hace que es muy bueno, pero, ay, no me quiero adelantar, pero... Creo que es como, como Tecnopop de los 90s. Es, no sé. Daphne. Invitación. Salsa. Esto que es. Martín. Marta Eugenia Blumen II canta para sus amigos. Con orquestaciones de Bebo Silvetti, fiesta navideña. Recuerden, algunos de estos no tienen el disco, entonces va a estar un poquito difícil verlos. Miren Big E's. Ay. Así que no se va. Fiesta del Trópico, La Mentira, de Compepe Jara. Coque Muñiz. Sonora Almonazi. Sonido Condor. Megamix. Carlos Mata. Estos se me hace ya... Estos ya los había visto, estos. Cumbias. Rubén Amado. Raúl Vale. Sí, se me hace que estos ya los había visto en otro video. Bueno. Entonces aquí los vamos a dejar porque se me hace que ya los habíamos visto. Escorto. Escorto. Gracias por ver el video.